Ciencias, ciencias, ciencias Vita, no se han visto, corre, no, deja la armadita Mafia rusa, bienvenidos a un nuevo video Se esta quemando ahora mismo la limusina Pero estamos escuchando que vienen los malditos militares Están por nosotros, hay que escondernos Hay que escondernos, hay que escondernos No se donde nos vamos, pero esto es una zumbada Esto es una maldita locura, creo que hay que irnos corriendo Porque se esta quemando toda la maldita limusina Están midiendo los jodidos militares Esto es increíble, hay que escondernos ya Corre Vita, voy a apagar la cámara Esto esta haciendo una maldita locura Hay que escaparnos de esta maldita zona Dale Mafia rusa, nos acabamos Vamos a poner los malditos cascos, corre Vita Al coche ese, al coche, al coche Hay que ir al puto coche, Mafia rusa Suscribiros absolutamente a todo el maldito canal Pum, 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 porque nunca lo vais a ver eso más En vuestra maldita vida Vita, el coche, el coche, hay que abrir el coche No me lo puedo creer, no me lo puedo creer que es eso No vamos a poder ir de aquí y quitarnos la guerra No me lo creo, están viñando Vita, 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 Vita Aquí, 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 aquí Vita, 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 corre, 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 corre Estamos aquí, estamos aquí No se, no se, no se, no se, no se Me están midiendo los malditos tanques Vienen los malditos tanques, que cojones eso, Vita ¿Qué cojones es eso, Vita? Vita, 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 explosiones, explosiones Que buena, que buena, Vita, eso es una maldita venga Está viniendo, Vita, no se lo que está pasando No se lo que está pasando Recuerda, no vas a disparar, no vas a disparar Están viniendo los malditos tanques, hay malditos explosiones A los dos, tres, dos, uno, vamos, Vita, vamos, Vita, vamos, Vita, vamos, Vita, vamos, Vita, vamos, Vita No se lo que está pasando, no se lo que está pasando A los dos, me ayudaré Hemos llegado a los jodidos autobús, hemos llegado al jodido autobús, mafia rusa, hemos llegado al jodido autobús Silencio, silencio, no sé si saben que estamos aquí Saben que estamos aquí, Vita, saben que estamos aquí Están viniendo a por nosotros, Vita, están viniendo a por nosotros Nosotros no tenemos las balas, yo te dije, te dije que hay que llevar las balas Que no hay que llevar absolutamente nada, Vita Tienen dos tanques y no tenemos puta madre de nada Escúchame, nosotros solamente tenemos que irnos de aquí Solamente tenemos que irnos de aquí ¿Cómo vamos a salirnos de aquí, tío? ¿Cómo vamos a salirnos? No sé, pero hay que irnos al bosque Estamos en un pinche bus Hay que irnos al bosque, Vita, sin disparar, sin absolutamente nada Yo voy a dejar mi arma aquí Yo dejo mi arma por aquí, yo con las armas, no voy a jugar, Vita Vita, deja el arma, o te obligo ya ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sobrevivir, Vita Tú y yo, sobrevivimos Tú y yo, no Vamos a caer en las manos de esos malditos terroristas No, vamos a morir Pinches terroristas del ejército, vámonos Vita, escúchame, absolutamente todo el mundo Espero que se esté suscribiendo ahora mismo Porque esto va a ser una maldita locura O sea, esto en ningún maldito otro canal lo vais a ver Así que suscribiros al canal Nos están viniendo Sí, entiendo, entiendo que están viniendo, Vita ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que irnos al bosque Nosotros tenemos que irnos al maldito bosque ¿El bosque? ¿Qué vamos a hacer en el bosque? No llevamos ni agua ni comida, tío Tenemos que irnos al jodido bosque Ya lo sé que no llevamos absolutamente nada Pero hay que escapar de aquí Hay que escapar de aquí Me escoto Están revisando, fijaros Están revisando ahí Creo que no saben que estamos aquí Vita, 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 Vita Están revisando ahora mismo el coche Creo que no saben que estamos aquí Creo que no lo saben Nos están perdiendo No, no, no Creo que ellos no lo saben Están al lado del maldito coche Fijaros, esto es una maldita locura Vale, Vita, Vita, Vita Hay que irnos Hay que correr Hay que correr al maldito bosque Ya Vale, creo que nos han visto Vita, los malditos tanques Corre, tío Están viniendo los malditos tanques Ahí están viendo todo el coche Los malditos tanques Están viniendo los jodidos tanques Vita, Vita, Vita No sé si nos han visto Están viniendo a por nosotros Ciencias, ciencias, ciencias Mafia rosa, mafia rosa Mafia rosa Pero ya nos han visto Pero ya nos han visto Vita, nos han visto Corre No, deja el arma, Vita Deja el arma, corre Tú corre, Vita Tú corre, tú corre No, no, no Para que no podamos cruzar Para que le den por culo Salta, Vita Salta, Vita Salta, Vita Salta, Vita Salta, Vita Dos segundos Vale, tenemos que irnos Tenemos que irnos Más que rosa Mi pante Mi maldito pante Vita, vay, suémate aquí Vita, suémate aquí Estoy literalmente todo manchado Están pasando por ahí Está en el humo Está, está Sí, está en el maldito humo Vita Llegamos a subir Me he caído Literalmente en el lago de mierda Es burra mierda, tío Quédate quieto Quiero que estás revisando Sí, sí, están revisando Lo están revisando Vita, hay que irnos Amigas, por favor Hay que irnos, Vita Literalmente he perdido Un maldito guante Creo que voy a perder La maldita mano De la maldita hipota En mi hábitat A ver, mafia rosa Ahora mismo Está haciendo una maldita locura Fijaros Estoy literalmente Todo manchado Tenemos que irnos, Vita Corre, corre Corre, corre, alta Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vita, Vita, Vita Vita, Vita Están ahora mismo en el autobús Tienes que levantarte Tienes que levantarte Quiero que me resteme la pierna Vita, mirad mi maldita mano Está llena de asquerosidad Vita, tienes que venir Tienes que venir Vamos Nosotros tenemos que seguir ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, Vita? ¿Qué cojones es esto? Vita, píseme 50 mil likes en este vídeo Mafia rusa Y quiero que absolutamente Todo el mundo Suscriba al canal Pum, pum, pum Y absolutamente Todo el mundo Siguiendo me en Instagram A robar también Es para saber absolutamente Todas las nuevas locuras Que pasan Para el maldito ejército Para Vita ¿Cuál es el maldito plan? Escucha No sé, tío Escucha Estoy Parece muerto Nos están buscando Sí, nos están buscando Nos están buscando, Vita ¿Tú qué? ¿Cómo vas, Vita? Estoy bien Me duele la pierna Me arde Creo que tengo una bala ahí adentro ¿Qué dices? Creo que me dispararon, tío Vita, Vita, Vita Cállate Cállate ¿Cómo que te han disparado? Vita, escúchame ¿Dónde te han disparado? ¿Dónde? No me lo tiró a mafiar Así que como Vita Tengo una herida de bala ahora mismo ¿Qué dos opciones? Le digo a los del ejército Que vengan aquí y te curen Es una mala idea Sí ¿Tú crees que es una maldita mala idea? Te voy a enseñar la herida Pero tienes que ver Si los militares están aquí cerca o no Vale, Vita Estamos en peligro, tío Vale, Vita Sé que estamos Estamos muy, pero que muy jodidos Mafia rusa Vale, no sé Vale, Vita Quédate aquí Quédate aquí Esto está siendo una locura Esto es una maldita salvajada, tío Que estemos ahora mismo En un maldito bosque Que estemos literalmente Siempre Vale, creo que nos están buscando No me lo creo Que están ahí Está ahí el puto tanque aún Está ahí el maldito tanque aún Necesito acercarme lo máximo posible Para ver bien con claridad Justamente por los lados Para que no me pilles No me lo creo Es un militar Es un militar Es un maldito militar Es un puto militar No sé lo que está haciendo Pero creo que está veniendo Mafia aquí Y eso es un problema Y yo le dije Hay que llevar las balas Y no, nunca me hace caso Creo que está veniendo Es un maldito militar Mafia aquí Está veniendo por nosotros Mafia rusa Están veniendo por nosotros Mafia rusa Están veniendo por malditos nosotros Fijaros Ahí está el maldito militar Ahí está el maldito militar Yo aquí no estoy ¿Dónde está el puto segundo militar? Vale Hay que levantarse como un maldito guerrero La rusa silencio Pero aquí No me agarran Ni los militares Ni los lobos Están casando En el maldito lado Hostias Hostias No, no, no Están yendo a donde está el puto Vita No me lo puedo creer Está veniendo Está veniendo No puedo No puedo mover esa pierna Algo Algo está por ahí Si hay algo Está veniendo por mí Está veniendo por mí Mafia rusa Silencio Silencio Necesito Estoy llegando a donde está el maldito Vita Siento que nadie Absolutamente nadie lo sepa Dios, Dios Estoy sufriendo como un cabrazo Tengo ahora mismo un dilema Se han ido a por Vita O se han ido para allá Mafia rusa Creo que se acaban de ir a por Vita Creo que han pillado a Vita Shhh Hay que escondernos Siguen aquí y los tanques se están yendo Creo que los hemos despistado Creo que los hemos despistado Solamente quedan dos Vale, hay uno justamente por ahí Creo que ya se fueron Los militares dicen que van a hacer una vuelta de reconocimiento Necesito decirse lo urgentemente a Vita Vale Así que absolutamente todo el mundo por favor Suscribirse al maldito canal Que no nos gusta absolutamente nada Todas estas locuras Solamente las me A ver En nuestro maldito canal Y darle en serio el señal A Arta Estoy aquí Está ahí Vita Vita No sé qué está haciendo Vita, Vita, ¿qué haces? Vita, ¿qué haces? Una bandera ¿Qué haces? ¿Qué bandera? ¿La bandera? ¿Qué bandera de qué? ¿Bandera de qué? ¿Qué tal? ¿Matado, tío? No, no me han matado Pues a ver Los militares han pasado de literalmente a un centímetro mío He visto a los malditos militares que decían Que aquí había una caseta Y que iban a dar un maldito Una maldita vuelta de reconocimiento Y que seguramente vengan aquí ¿Has escuchado a algún militar? Sí Vale, pues yo estaba justamente En estos árboles estaba yo Y literalmente casi me han pillado Así que Vita, por favor Dime dónde tienes la maldita herida Yo no tengo la mano O sea, yo tengo la mano Literalmente congelada, mafiarosa No tengo prácticamente mano O sea, estoy súper, súper, súper O sea, no puedo La tengo súper mega congelada ¿Dónde tienes la maldita bala? Vita, no, es imposible Que te haya maldita bala, Vita Entonces, ¿por qué me duele? No sé por qué me duele Cuando algo me pegó Vita ¿Está por ahí? No, no están aquí Creo que se han ido a dar Una maldita vuelta de reconocimiento ¿Por qué no se volverán aquí, tío? No sé si se volverán Y yo, sinceramente, te digo Que si salimos Literalmente nos van a pillar Sí Pero tenemos que salir, Vita Lo sabes, ¿verdad? Yo no puedo, tío Con mi pierna Lo sabes, ¿verdad? Lo sabes, ¿verdad? Que hay que salir, Vita Si tú no sales Yo tampoco salgo Tú y yo somos un equipo Tú y yo somos un equipo Sí, ya nos atraparon, tío Ya no puedo correr Tú tienes que venir conmigo Yo estoy haciendo ejercicio Básicamente para que la mano Entre en calor Pero te digo yo Recuerda que soy ruso, tío Me agarran Ya lo sé Me agarran Pero no me van a dejar Mucho tiempo a cárcel Pero yo no puedo ir contigo ¿Dónde me voy, tío? Vita, ahora mismo te voy a plantear Irnos por el maldito bosque Irnos al maldito aeropuerto Y si vienes conmigo a España Y tu respuesta va a ser No puedo X o Y Pero espérate, espérate Espérate, mafia rusa De verdad Vamos a ir a un maldito aeropuerto No sé lo que vamos a hacer Me has dejado solo Ese cobarde Pero yo voy a intentar Malditamente llegar a España Y llegar a Vita Y le voy a proponer Que Vita se venga a Barcelona A malditamente mi casa Para que vosotros veáis Que cuando nos hayamos escapado Del maldito ejército Y de toda Rusia Vita haya venido con nosotros Así que eso solamente lo sabréis Al final de este maldito vídeo ¿Qué voy a hacer yo? Fijaros en esta maldita locura Esta maldita caseta Todos estos malditos árboles O sea, no hay absolutamente Nada aquí alrededor O sea, lo único que hay Es literalmente Nieve, nieve, árboles Creo que es la peor Maldita experiencia Que he tenido En nuestra maldita vida Literalmente Habíamos escapado del ejército Y hemos vuelto Y me he caído justamente En el barro, tío Que maldito asco Hay que irnos Si no nos van a comer Y yo no quiero que me comen Los pinches animales Tengo que hacer un reconocimiento Rápido del lugar Aquí creo que no va a ser posible pasar Porque fijaros que aquí Hay un montonazo de árboles Un montonazo de árboles Un montonazo de absolutamente todo Esto básicamente es como un círculo Y aquí justamente Está nuestra maldita casa Y tenemos que cruzarnos Nosotros en maldito bosque Este sinceramente Yo creo que vamos a tardar Una jodida eternidad Vamos ahora mismo A ir a preguntar A Vita Si se quiere Venir conmigo a España Y si dice que sí Nos vamos los dos juntos Vita ¿Te quieres venir a España conmigo? ¿Sí o no? Mi respuesta es Y la respuesta de Vita Si quiere irse conmigo a España ¿Sí o no? Lo tenéis todo en la primera línea de descripción O pulsando este emoticono Correr Mafia Rosa Correr Creo que están viniendo Los malditos militares